El saludo también muy especial para nuestro amigo Caliche Quintana y para toda la raza de hermanos Quintana, siempre apoyándonos, ¿ok? Vamos a enviarle esto de los temas de las grabaciones de Grupo Latido, esto que se llama No Te Hago Falta. No te esfuerces por buscar alguna excusa Se diré que tienes que partir Cuánta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde es bella por Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te haga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Se irán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta y eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta y antes ni después Tú no sientes nada Y es triste saber Y es puro latido, chiquita ¡Claro! ¡Uh! No te esfuerces por buscar alguna excusa Se diré que tienes que partir Cuánta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde es bella por Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Se irán por mucho tiempo junto a mí Yo no te hago falta y eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no tengo falta ni antes ni después Tú no sientes nada Y es triste saber Ay, quedó de las grabaciones, no te hago falta Continuamos enviándole más de la música